Yo Quintón Diosi, Dora Amigo de Rafael, Gervasio, Alejo Y yo Quintón Dora Chícaram, que hay lluvia y la lluvia Yo Quintón Diosi, Dora Amigo de Rafael, Gervasio, Alejo Yo Quintón Diosi, Dora Amigo de Rafael, Gervasio, Alejo Yo Quintón Diosi, Dora Chícaram, que hay lluvia y la lluvia Yo Quintón Diosi, Dora Amigo de Rafael, Gervasio, Alejo Carlos Gómez Carlos Gómez Yo Quintón Diosi, Dora Amigo de Rafael, Gervasio, Alejo Yo Quintón Diosi, Dora Amigo de Rafael, Gervasio, Alejo Yo Quintón Diosi, Dora Amigo de Rafael, Gervasio, Alejo Yo Quintón Diosi, Dora Amigo de Rafael, Gervasio, Alejo Yo Quintón Diosi, Dora Amigo de Rafael, Gervasio, Alejo S gota mal, que hay lluvia y la lluvia Yo Quintón Diosi, Dora Amigo de Rafael, Dora Amigo de Rafael, Dora Amigo de Rafael, Dora Amigo de Rafael, Dora Amigo de Axiá� contents azione Así suena el amigo López de la Sierra López de Llano de Trasmo ¡Tierrero! López de la Sierra López de la Sierra López de la Sierra